¡Escondan a las primas que estamos en Santiago del Estero! ¡Ah! ¡Cotorrea, cotorrea! Ahora celebremos que estamos todos vivos, damas y caballeros, sean todos bienvenidos Bueno chicos, estamos a punto de ver el partido de Argentina contra Corazao Ya saben que voy a estar siguiendo todos los partidos aquí amistosos Los de todos los que pasen Copa América Los que tienen posiblemente en Asia Espero que tengan en Asia algunos porque seguramente va a estar cremosito verlos jugar por allá Esperemos que sea un buen partido contra Corazao He escuchado que la mayoría son jugadores quedados en Países Bajos Pueden ser jugadores buenos Así que puede ser un duelo bonito Esperemos que haya muchos goles Espero que 7 tiros libres todos los meta Messi Viene como un cambio de la alineación Estoy viendo algo diferente pero no pasa nada Así que espero que disfruten conmigo chicos Y les recuerdo que los miembros del canal van a estar saliendo en la parte de arriba Así que si quieres ser miembro y quieres aparecer en los videos en la parte de arriba Solamente hazte miembro ¿Para qué te pido que te hagas miembro? Para que me apoyes a viajar a Argentina Estoy a nada de lograrlo A nada Cada que te hagas miembro es una ayuda bastante buena O un super gracias Esto me ayuda bastantísimo Así que nada chicos Vamos a comenzar con este primer tiempo Y pues venga a disfrutarlo Y venga Aguante Corazón aguante Aguante Argentina aguante Bueno chicos Está nada de arrancar este partidito que se viene La verdad es decir que el estadio de Santiago del Estero Ya había tenido la oportunidad de verlo en un video donde Se ven los mejores lugares de Santiago del Estero Un estadio muy, muy hermoso la verdad es decirlo Este la neta que ha de decir No sé yo creo que uno de los estadios más bonitos que tiene Latinoamérica O sea si entra en el estándar de los mundialistas Está hermosísimo Y no increíble increíble este estadio hermosísimo Que joyita que van a cantar los manceros El himno nacional de Argentina Como irán a tocar el himno los manceros Con salsita o O acá Folcloricón Folcloricón Ammo ¡Gracias! 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 No hay más. 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 No, no, Lautarito. No. Bueno, chicos. Ahí Lautaro no quiere perder la almofación. Y no manches, si la tenían solito. Creí que había pitado fuera del lugar. No, no. Está en línea. No hay más. No hay más. Puede ser que la puedan quebrar fácilmente ¡Vamos! ¡Vamos! Bien, bien, bien Para la segunda llegada Ha estado tranquilo el partido, para ser sincero Este, aunque he de 7 Curacao trata bien el balón Tiene un buen toque, se mueve Y se ve que van con ganas de querer jugar No de tanto de la fiesta, celebrar y no de jugar Pero Argentina también se ve que está jugando Con las revoluciones muy bajas Normal, están jugando la cruda La resaca Y no tiene poder, pero ahorita cae Así que nada, pero va bien Va bien Vámonos, vámonos Pégale, pégale Messi ¡Messi! ¡Ay cabrón! Bueno, que traen los porteros últimamente El de Panamá, estuvo muy cabrón Y ahorita en de corazón ya acaba de sacar Un pinche tirazo, eh Que le saques una Messi ¡Ojo, ojo, ojo! Y andan, andan agrandados, eh Andan agrandados ¡Vamos! ¡Uy! Si hubiera metido ese gol, Lautaro Ya te solucionamos el pedo del primero, eh Del primer fallo Ese era tu gol, pero todo muy buena La bajó bien, la controló de primera intención No era fácil, no era sencilla Pero me gustó, me gustó ¡A Messi! ¡Messi! 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 ¡Vamooo! ¡Ve, velo cortito ahí, eh, allí! ¡No! Y siempre las pone en la esquina ¡Cadrón! Las pone en la esquina bien violentas Te las pone O sea, literalmente el Messi Tiene la portería aquí, güey Las pone en la esquina Donde no vas a llegar Ni arrastrándote Pegadita al poste Bebe, no De esas venenosas Gastan en el FIFA Están venenosos esos Muy bien, muy bien Vamos 1-0 Vamos, vamos Argentina Vamos, vamos, vamos ¡Véganle así! ¡Véganle así! ¡Oh! Bien, bien, bien El portero El portero lleva dos buenas salvadas Lleva dos buenas salvadas El pelado No se diga que no Pero Lautaro sí no No le quieren salir, eh Qué buen 3 de dulce ¿Viste? Le pegó de 3 cacahuates, eh 3 cacahuatitos Esos me gustaba Agarrarlos a mí también Le das un Le das una combita hermosa ahí Muy buena, muy buena por eso ¡Uy, no! ¡No! ¡Vamos! Ese sí fue un error del portero Ese sí fue un error del portero Bueno, por contarles No, creo que ya se vino la noche, eh Una de dos O le baja las revoluciones Argentina más todavía O literalmente Se dejan ir Y meten uno 5 Pero ahí el portero Tuvo todo el error del mundo mundial La había salvado bien en defensa Pero si el portero no No alcanzó a reaccionar No le puede No te puede ganar un cabezazo Un jugador Teniendo manos de ventaja No te puede ganar Lo dejó brincar Lo dejó brincar Y no brincó Ese es el problema Creo que ahí debió de haber brincado Le ganó el brinco Le ganó el brinco González González le ganó el brinco Bueno, vamos 2-0 2-0 Tenía que ser Vamos a votar Vamos a sacar el código QR También nosotros Vamos a votar Quien va a ser el jugador del partido Vamos a poner Messi Vamos a poner Messi Vamos por Messi Ya voté por Messi Lleva el 60% No, pues ya estuvo, eh Ya estuvo Que no 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 creo que alguien mal Le vaya a superar Vamos ¡Ah! 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 ¡No! ¡Tírale! ¡Vamos! ¡No! ¡Puta madre! Se había puesto buena Se había puesto buena La jugada No mames La debió haber terminado Messi Pero creo que se la alargó Pero La habían hecho buena Esa jugadinha Wey Estuvo buenísima Estuvo buenísima Estuvo buenísima Otro No 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 se puede Wey No se puede Es que mereces un monstruo Wey Yo sé Siempre lo voy a insistir Wey Siempre que necesitas tu equipo Wey Vas ganando 1-0 Desde acá arranca Wey Desde el minuto cero Ya vas ganando 1-0 Literal O sea Ve donde te la pone Wey O sea Literalmente Se la vas a Messi Porque sabes que te la va a resolver Literalmente No ocupan Y moverse De donde estaba Le cayó la pelota Volteó poquito el cuerpo Y va para adentro Que bárbaro Wey Que bárbaro Que bárbaro Siento un goles Con la selección Siento un goles Hombre que se viene otro No 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 Ya Vámonos Y si apagamos Todo Y nos vamos Ya Y si seguimos Con la fiesta Y si seguimos No se Si seguimos Tomando un fernet Si seguimos Escuchando al voz No se puede No se puede Chicos No es su cabrón El portero Ni siquiera la vio Wey Es que la metió Bien rosadita Al palo Wey Creo que Creo que rosa Y entra Creo que da una rosadilla Y hace como para adentro Hombre Si yo creo Es que van cuatro Wey Imagina Y falla Piedra 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 Del primer tiempo Que engancha Que engancha No Mames No Por arribita Cucharita Ay no Ay no No Si seguimos Así Y Messi llega A los 200 No Es que también Vamos a reconocer Que empezó jugando Muy bien Corazado Estaba tocando bien Pero desde el Segundo gol Bajó las revoluciones Mal Bajó las revoluciones Mal 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 Corazado Aparte del pasesazo Pues también Ya no se está muy cabrón Yo creo que sería Cucharar ahí Pero Bajó las revoluciones Corazado Y pues está bien Como les digo Si no se pone las pilas Corazado Mínimo en defender Como hizo Panamá De quedarse todos abajo Le van a poner un baile Tremendo Un baile Tremendo Termino los primeros 45 minutos Chicos Pues un partido Yo digo Literalmente resuelto Pero para disfrutar goles Para ver más goles Para hacer que Yo creo que ya estamos En el momento Para romper récords Más que nada Porque ya Pues desgraciadamente Corazado No creo que va a ser Mucho en el segundo tiempo Pero vamos a ver Que tantos récords Se rompen ahorita A lo mejor Messi Se avienta un pokercito O 5 más Así que nada Una goleada Y nos vemos ahorita En el segundo tiempo Chicos Bueno chicos Recuerden que si quieres salir En lo que es aquí arriba Donde están saliendo Todos los Todos los miembros Del canal Que no es ser miembro Solamente para apoyarme a mí Se están volviendo miembros Porque quieren que yo Vaya a Argentina Espero poder ir Lo más pronto posible Así que si tú quieres Convertirte en miembro Solamente pícale Realmente no es caro Convertirte en miembro Hay diferentes sectores El que tú puedas apoyar Sirve Tú estás Tuy hermano Tuy amigo Tuy familia El que quieras tú Puedes hacerlo Y me vas a ayudar bastante Pues para lograr la meta De llegar A comprar el segundo vuelo Porque necesito Saben que el de ida Y el de regreso Así que apóyenme Apóyenme chicos Y nada Y su nombre va a estar apareciendo Aquí en los próximos videos Así que Muchas gracias por el apoyo Vámonos Venga chicos Comienza el segundo tiempo ¿Qué? ¿Se vendrán más goles? Espero que sí Espero que sí Va a ser un tremendo Le están mirando un tremendo Baila Espero que Corazao Haya platicado Y le diga No, no sé No maquen la cabeza Y le echen un poquito más de ganas Pero Pues contra una selección Como la La Argentina No hay mucho que puedas hacer Así que A disfrutar el segundo tiempo Vamos Pégale Pégale McAlister González ¡Ay no! Buena, 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 buena Buena Estuvo bueno Estuvo bueno No sé El sexto El sexto se ve más cerca Que lejos El sexto se ve más cerca Que el primero de De curazao ¡Vamos! ¿Por qué, Lautaro? ¿Por qué? Ya ves Te lo hubieras cruzado Te está diciendo Te lo hubieras cruzado Una mufa tremenda Lautaro trae una mufa Pero horripilante Horripilante Di María Quiere rematar A colocar Di María ¡Penal! Yo le debería tirar Lo va a tirar Messi Yo creo que va a ser El cuarto gol Me gustaría que lo tirara Angelito a mí Ah, bien Creo que se lo va a tirar Al Di María Bien, 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 bien Quiero ver un golecito De Angelito Ya lo vi Ya lo vi Allí va Di María Con una coca Y un fernecito Bien frío Porque No llega nadie No llega Ni se preocupa Además creo que Ni sudó Le va a estar peinadito Y todo Vamos Buen Di Vala Métela ¡Ay! Buena, buena No, que buena jugada Di Vala Esa siempre Una buena Manera de meterse Un buen Diagonal hacia atrás Mortales Son mortales Si le cae a tu jugador A tu compañero ¿Sabes? Que ese casi es un gol mortal Igual la pensó bien La pensó bien Ese parecito de tres dedos De Di María Y Di Vala Montiel Joyita, eh Por favor Que no vayan a dar extras ya Por favor Que no vayan a dar tiempo extra Se acabó Ya se acabó ¡Pégale! Y otra vez para Messi Así va el fútbol Le metió un puntazo Lo había pensado bien Lo había pensado bien Lo había pensado bien Ya, ya, ya Ya se acabó esto, chicos Ya No tiene más No tiene más caso Vamos Di Vala Vamos Di Vala Ya Era para terminar Era para terminar Bueno, chicos Terminó el partido No había mucho que decir Literalmente ya desde el primer tiempo El partido estaba ganado El segundo tiempo fue más de trámite Creo que hasta le bajaron Mala revolución esto de Argentina Para no poder No meterle más goles A A Corazón Y aún así le metieron Otros dos Pero pues una joyita Una joyita Este partido Se ha disfrutado Muchos goles Como tendría que ser Y nada, chicos Gracias por haberme acompañado Gracias a todos los que se han vuelto Miembros del canal Y todo eso De veras, de veras De corazón Un apoyo grande Esperemos vernos pronto Seguiremos viendo Los demás partidos Los que se vienen En Asia para septiembre Creo que dijo Si no me equivoco Así que hasta septiembre Volvemos a ver A jugar a la gran escaloneta Y nos vemos, chicos Gracias por el apoyo Hasta la próxima Y Chau, chau Aguante, corazón Aguante